La verdad que estamos muy contentos de estar acá y bueno, muy importante este acontecimiento, así que vamos a estar exponiendo algunos puntos muy interesantes sobre nuestro rubro justamente. Hoy en día las energías renovables están con gran demanda y nos estamos posicionando como empresa dedicada exclusivamente a lo que es industria, comercio y bueno, las empresas de Crespo nos apoyan, nos eligen para poner su sistema solar en sus lugares. Puntualmente vamos a desarrollar un poquitito todo lo que tiene que ver sobre cómo funciona un sistema solar, vamos a mostrar algunos casos de éxito, vamos a hablar también un poquito sobre la legislación, que hoy eso nos está acompañando, así que bueno, y un pantallazo general sobre lo que se viene, sobre lo que es el futuro de las energías renovables. Sí, puntualmente nosotros hemos volcado todos nuestros objetivos a la industria, hay una gran demanda de energía en la industria que bueno, a raíz de muchas cuestiones que tienen que ver con costos, con cuidado del medio ambiente y demás, es que bueno, hay una gran necesidad ahí. Uno de los cambios que hace la legislación es que hoy tenemos la ley de energías renovables que antes con el decreto no se podía inyectar a la red. ¿Qué significa eso? Es que un sistema solar tiene dos partes, uno que es el autoconsumo, que es la energía solar que se puede consumir durante el día, pero si las empresas tienen consumo durante la noche o los lugares, se puede colocar más paneles durante el día y tenemos un excedente. Ese excedente se puede volcar a la red a través de un medidor bidireccional y lo que se hace es tener, la distribuidora te paga ese excedente que estamos teniendo. De esa forma se puede compensar lo que uno gasta la noche, porque comentemos que el equipo solar justamente funciona durante las horas de sol. Con esto lo que nos permite es poder tener un rédito aparte del autoconsumo que nos pagaría la distribuidora. Y otra cosa importante también es que tenemos un crédito fiscal como usuario, generador, una vez que se hace el trámite, obtenemos un certificado de crédito fiscal que se paga tantos pesos por kilowatt instalado. Entonces eso es un atractivo importante para la empresa porque se reduce un 30% más o menos de la inversión inicial de un sistema solar. Sí, totalmente. Hoy por hoy hemos crecido, nos hemos desarrollado en este aspecto. Contamos con stock para afrontar. Hoy es muy importante tener el stock para poder trabajar porque al ser productos importados no siempre hay disponibilidad. Así que bueno, hoy estamos preparados y posicionados para todo este crecimiento que se está dando. ¿Hay facilidades de pago? ¿Hay sistemas de crédito que se puedan implementar? Sí, hay préstamos que se pueden, hay que ver en cada caso. En ese sentido los clientes tienen que consultarnos y en base a la calificación que tiene tenemos tanto préstamos por lado bancario, se puede financiar a veces con cheques, hay algunos programas de nación también que hay que estudiar en cada caso cómo se puede financiar. Nosotros nos manejamos mucho por redes porque más allá de Crespo nos aborcamos a todo Entre Ríos y toda la zona, entonces la mayoría de la gente nos puede ubicar por las redes sociales que es Biosolares Argentina. Pero en Crespo específicamente el local se encuentra en calle French, 1639. Bueno, con expectativas digamos, ¿no? Porque esto es una tendencia mundial y la demanda crece. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, en esta oportunidad los organizadores de este encuentro le han puesto énfasis a esto y bueno, eso a nosotros por un lado nos hace estar agradecidos y estar muy contentos por esta iniciativa. La ventaja de esto es que podemos hacer un 100% o un porcentaje considerado por el cliente, un 50, un 60, hasta llegar al 100%. Y una vez que tengamos el 100% instalado no necesitamos más del pago mensual de la distribuidora.